Jenny Rodríguez, la hermana de Sudekei. ¿Lastimada? ¿El equipo de los azules estará perdiendo a uno de sus atletas? Estas son las preguntas que vamos a contestar a continuación. Antes te quiero pedir de favor que estés suscrito a este canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todas las noticias de este gran reality y los avances. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin más que decir, continuemos con la información. Hablemos del avance. Este avance es del capítulo que veremos el día de mañana, viernes 16 de octubre. Sí, así como lo escuchas, los capítulos de los viernes estarán regresando mientras comienza Masterchef. Debido a que el programa de Adal Ramones no tuvo el rating que esperaban y fue cancelado. Por lo tanto, el día de mañana estaremos viendo Exatron México. Sabiendo esto, hablemos ahora por lo que estarían jugando. Sería la primera salvación. Recuerden que quienes están en peligro son las mujeres. Las mujeres tanto de los rojos y azules están en peligro. Por lo tanto, van a ser mínimo dos juegos de salvación. Si los dos juegos los gana el equipo del mismo color, pues los que estarían yendo al juego de eliminación son el equipo que pierda, tres mujeres. Pero si gana uno el equipo rojo y el otro el equipo de los azules, pues van a un tercer duelo de eliminación para saber cuál es el otro color que estaría yendo a eliminación. Yo sé que es un poco enredoso todo esto, pero ya lo hemos visto en otras ocasiones, así que supongo que no hay mucha ciencia en esto. Ahora pasemos a hablar sobre la información que tenemos de la lesión que estamos viendo. Es el circuito de lodo. Uno de los peores circuitos que a la mayoría de los atletas no les gusta porque se ensucian totalmente todo. Todos se ensucian. Y debe ser muy molesto tener lodo en todo el cuerpo. Y más pues en las partes privadas. Así que imagínense por eso en los directos todos los atletas dicen que odian ese circuito. Pocos he escuchado que les gusta. La mayoría está en contra de ese circuito. Pero vamos a sumarle el factor ese que acabo de mencionar de lodo en todo el cuerpo, en los ojos que pues es fundamental para ver los obstáculos. Y una chica de los azules se estaría golpeando en un obstáculo. Esta chica parece ser la hermana de Sudikei. Pues vemos que ella está sufriendo. Sudikei está sufriendo probablemente porque su hermana se estará lastimando. Eso será causa de la salida de ella. Pues vemos un rostro de preocupación en Sudikei. ¿Qué opinan al respecto? Quiero saber tus opiniones. Y bien amigos y amigas. Esto es la información del avance del capítulo que estaremos viendo. Recuerden mañana viernes si hay episodio. Se estará lastimando probablemente Jenny. Y Sudikei estará demasiado triste. ¿Qué opinan al respecto? De momento ha sido todo de mi parte. Sobre el avance. A continuación estaremos hablando del capítulo más reciente. Pasemos a ello. Ahora hablemos del capítulo más reciente de Hexatelo en México. Titanes contra héroes. Capítulo transmitido el día de hoy. Jueves 15 de octubre. En este episodio podemos ver que el equipo de los rojos sigue un poco fracturado. Pues esas discusiones de la semana ha afectado al equipo. Tanto así que habían perdido la mayoría de los juegos. El día de hoy era el día donde tenían que empezar a ganar. Pues se acerca los duelos de salvación. Y les urge salir victoriosos estos días. El día de hoy se enfrentaron por el juego del castigo. Donde los azules ganaron el juego del beneficio. Que era pues si perdían el juego del castigo. El castigo no iba a ser tanto. Después pudimos ver un emocionante duelo. Donde los rojos siempre estuvieron por arriba. Demostrando que ya quieren dejar atrás las discusiones. Si se quieren enfocar en ganar. O así lo expresaba Eliud. Eliud tenía sed de victoria. Y lo consiguieron. Por fin rompieron la mala racha que tenían. Gracias a esto. Los rojos se salvaron del castigo. Y los azules tendrían que enfrentarlo. Pero como lo dije. No sería tanto. Gracias al beneficio que consiguieron. Bueno. Las conclusiones de este capítulo. Marcador 10 a 8 favor los rojos. A pesar de que ganaron. El marcador no fue tan aplastante como en otros días. Lo que me dio gusto es que los rojos. Pudieron. Pudieron resolver el marcador. Antes de. De que los empataran. Porque empatándolos. Creo que se hubiera puesto más difícil todo esto. Y muy probablemente les hubieran dado la vuelta. Porque el factor. De los juegos perdidos. Los rojos habrían afectado. Así que. Consiguieron la victoria. La sellaron antes de tiempo. Gracias a Ana Lago. Ana Lago anda bastante bien. Ya la vemos más incorporada. Claro. El equipo de los rojos tiene. Mujeres impresionantes. En sus filas está Mati Álvarez. Está Sudi Kei. Está Ana Lago. Está Gloria. Está Carmelita. Las cinco son bastante potentes. No me imagino un duelo de eliminación entre ellas. Pero bueno. También está Mariana. Que es bastante buena la chica. Pero está en un Hexatron All Start. Está un equipo de mujeres impresionantes. Así que. Que esto se pondrá bueno cuando ellas tengan que ir al duelo de eliminación. Será tarde o temprano. Pero irán al duelo de eliminación. Y un duelo entre ellas. Será bastante cardíaco. Y bien. Esto ha sido lo que hemos visto en el capítulo más reciente de Hexatron México. Titanes contra héroes. Te pido de favor que estés suscrito a este canal. Y actives la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las noticias de tu reality preferido. Recuerda que también te voy a estar trayendo información extra. Te voy a estar comentando todo lo nuevo que se anda circulando por internet. Los spoilers que están casi 100% confirmados. Y por eso te recomiendo que estés suscrito. Para que no te pierdas ninguna de las grandes noticias que se acercan del Hexatron. Y también. Ya está la vuelta de la esquina. Refuerzos. Te doy un pequeño adelanto. Pues la página oficial de Hexatron dijo que. Marisol Cortés. Muy probablemente entre. Que ni a lechuga ella también alzó la mano. Así que en un video. Te estaré hablando de todo esto. Probablemente lo haga el día de mañana. Así que. Puedes estar atento para enterarte. De todas las noticias de tu reality preferido. Ahora sí. Sin más que decir. Me despido. No sin antes dejarte algunas imágenes. Del capítulo que veremos el día de mañana. Por tu atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!